Amado Arcángel Uriel, ven en el nombre yo soy el que yo soy. Envuélvenos en tu magnífica radiación de paz divina. Que tu ardiente llama de justicia y paz transmute ahora en nosotros todos los patrones de hábito de autocondenación. Que todo miedo a la crítica sea transmutado. Arcángel Uriel, camina con nosotros y habla con nosotros mientras aceptamos tu llama de la paz. Que seamos tus manos y tus pies a medida que radiamos paz al mundo. Oh gran Arcángel, estamos muy agradecidos por tu presencia en nuestra vida. Te damos las gracias y aceptamos que esto se ha hecho con pleno poder de acuerdo con nuestro plan divino individual. Siéntense cómodamente en su silla y centren su atención en su corazón. A medida que se preparan, dirijan su atención al momento presente y cierren los ojos. Apóyense por completo en la silla. Dejen caer los hombros y respiren despacio. Comiencen a liberar la tensión de su cuerpo y relájense. Mientras continúan relajándose cada vez más profundamente, esquiven suavemente la prisión de la mente y todas sus limitaciones. Dejen ir toda resistencia. Abandonen todos los temores y dudas y confíen en que todo es posible. Dense permiso de recordar su identidad divina. Dense permiso de recordar que por derecho de nacimiento y gracia divina son amados, son dignos, son poderosos. Dense permiso de recuperar por completo su sentimiento interno de paz y serenidad divina. No importa lo que esté sucediendo ahora en su vida, pueden cambiar las cosas. Pueden progresar. Pueden lograr grandes cosas para ustedes mismos y para sus seres queridos. Pueden hacer la diferencia. Y por la gracia de Dios lo harán. Y desde este punto de identidad divina, desde este punto de esperanza y alegría, detérmínense a conectarse con el Arcángel Uriel a un nivel más profundo. Ahora descansen su mano izquierda en su regazo izquierdo y coloquen su mano derecha sobre su estómago. Vamos a tomar juntos tres respiraciones de purificación profunda. Mientras inhalan, liberen todas las tensiones y preocupaciones. Su mano debe subir y bajar con el movimiento de la entrada y salida del aire. Juntos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Ahora, apoyen ambas manos en su regazo y fijen su atención en el centro de su pecho. Llenen su corazón de amor y gratitud y envíenlo al Arcángel Uriel y a la chispa divina de su corazón. Si aún no han cerrado los ojos, háganlo ahora. Ahora, mantengan su atención en su corazón y sepan que su corazón es el vínculo de su alma con la divinidad. En su corazón tiene una llama espiritual que es la esencia de Dios. Esta llama en el interior de su ser los conecta con su punto de origen divino, el yo soy el que yo soy. Y esta llama reside en un templo interior, la cámara secreta de su corazón. Meditemos ahora en esta cámara secreta. Enfoquen toda su atención en su corazón. Y tomen otra respiración profunda y purificadora. Inhalen. Exhalen. Ahora visualicen un templo magnífico y véanse abriendo la puerta y entrando a este santuario. A medida que avanzan lentamente al centro, verán un altar. Y allí, en el centro de ese altar, arde una llama muy suave. Es una llama resplandeciente. Una llama viva y palpita como si estuviera respirando. Esta llama es su divinidad interna. Esta llama es su regalo que proviene del cielo. Esta llama es su chispa divina. El arcángel Uriel está de pie en el altar del santuario de su corazón. Y los mira con ojos llenos de amor. El arcángel Uriel está de pie en el altar del santuario de su corazón. El arcángel Uriel está de pie en el altar del santuario de su corazón. Está aquí para honrar la llama. Está aquí para ayudarlos a restaurar su autoestima divina. Está aquí para defender su derecho de nacimiento de ser quien realmente son. Aprecien el amor que viene a ustedes volviéndose real. Ahora, abran suavemente sus ojos y vuelvan a su conciencia externa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!